Un comunista feminista se ha enfadado muy fuerte por algo que no ha entendido nada. Pa' variar. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore porque la chorra de las prores las cazamos al vuelo y vamos a ver qué pasa con este tipo. Y es que básicamente ha visto un vídeo meramente informativo sobre leyes en TikTok y ya. Eso lo han furruñado muy fuerte. Básicamente ha visto esto. Ya está, o sea... ¿Sabes qué es lo que pasa si le tocas el culo a una chica? Puede que alguna vez lo hayas hecho. Pues deberías saber que si vas por la calle o la discoteca y le das una cachetada o incluso una ligera palmadita a una chica y esta decide ir a la policía, la multa en España puede alcanzar los 3.200 euros y en Estados Unidos penas de prisión de hasta un año. Vale, es un tío, será abogado o lo que tenga que... O sea, que se dedica a estas cosas, no sé, informa. Y cada TikTok suyo, pues es algo de esto, de leyes. ¿Sabes qué pasa si haces tal? ¿Sabes qué pasa si haces cuál? ¿Sabes qué tal? Pues bueno, este vídeo ha indignado a muchísima gente. Se ha ofendido muy fuerte mucha gente, pero de formas muy, muy raras. Básicamente un vídeo que está diciendo no hagas esto porque te pueden multar y si estás en Estados Unidos acabaré la cárcel. Aunque a ti te parezca poca cosa, aunque sea pues una palmadita, aunque tú lo consideres na, puede ser mucho. Pues mira la reacción de muchísimo... O sea, he visto mucha gente indignada por esto, ¿eh? De esta manera, fijaos. Una ligera palmadita a una chica y esta decide ir a la policía, la multa en España. Y si en lugar de ofenderte porque no te dejan acosar tranquilo, ¿te limitas a no acosar? O sea, un abogado diciendo cosas de leyes. Oye, que sepáis que como hagáis esto, 3.200 pavos de multa, ¿eh? Y tiene que aparecer este a decir ¿Cómo te indignas por esto? No se está indignando, está informando, está explicando sin más. Es que estos ven opresión y ven el horror en todo. Todo está mal y si no está mal, lo interpretan como les da la gana y entonces pueden quejarse. Que no se está quejando de que no puedan meter mano, sino que está informando. Si entras en el canal, ves que todo es eso. Pero esto ha ido escalando. Y es que una persona le ha preguntado ¿Pero y al revés? Si la palmadita la da la chica, esa es la cuestión. Básicamente le ha preguntado Oye, ¿y si? No sé, ¿y si es diferente? ¿Y si es de una tía a un tío? ¿También sería esa misma multa? Lógicamente debería serlo. Porque es el mismo acto, es la misma acción. Una persona que le ha hecho a otra algo y siempre es la misma cosa. No, la cuestión no es lo que tú quieres. La cuestión es lo que dice el vídeo y punto. Vamos a ver. Lo que dice el vídeo es que si un tío se lo hace a una tía, tiene esa multa. Y por eso pregunta si es al revés también. Porque la Constitución dice que no hay que discriminar y eso. Entonces las leyes tienen que ser iguales para ambos. Luego se lo pasan por el forro, ¿vale? O sea, la igualdad ante la ley. En España, olvídate. Pero, pues, no sé. Ha preguntado esto y dice No, no, el vídeo no lo has entendido. O sea, el vídeo no te has enterado de qué es y ahora vas con ínfulas de saber mucho. Si a ti este tema te preocupa porque desde que eres niño te han sexualizado las mujeres y cada vez que has salido a la calle te han tocado el culo sin tu consentimiento y cada vez que has ido de fiesta lo han hecho de una forma completamente crónica hasta el punto de pensar que cualquier mujer puede hacerlo y tener muchísimo miedo de volver solo a tu casa corre a hacer un vídeo sobre esto. Si de verdad esa es la cuestión corre, por favor, y cuéntanos tan traumática experiencia. Ojo cómo frivoliza este tío con el acoso del tema hacia los hombres. O sea, como no es sistemático y no le pasa a todo el mundo pues... pues de pasarte a ti que... Si lloras porque alguien ha abusado de ti como no ha sido desde pequeño como no ha sido desde cuando a él le apetece que tiene que ser entonces no está bien y entonces ya pues tal. Vamos a ver. Esto para empezar y para continuar ¿Es que acaso una persona que no ha sufrido ningún tipo de abuso no puede protestar contra los abusos? ¿Por qué tienes que haber vivido eso para estar en contra? ¿Estás en contra tú de la esclavitud de los negros? No eres negro hasta que no seas negro y seas esclavizado durante no sé cuánto tiempo y tal de forma sistemática no puedes estar en contra puedes estar en contra como te dé la gana y en todo momento y porque si tengas motivos o no tú por poder puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, no entiendo este ímpetu de esta gente de decir bueno, básicamente se quitan competencia no, no nosotros somos los que defendemos estas cosas y nadie más puede defenderlas pero luego este se mete a decir cosas feministas no siendo mujer. De lo contrario estás dividiendo la atención estás haciendo una cortina de humo para un problema que realmente sí que ocurre que es el acoso de un sexo hacia otro. Estás dividiendo o sea si dices no, no tiene que ser todo el mundo igual si alguien mete mano a otro alguien tiene que ser la misma pena eso es dividir o sea decir es que flipa de verdad yo alucino yo no yo no me esperaba que tuviese que explicar estas cosas con 32 años que tengo a gente pues que tiene pues no sé más de 12 años porque estas cosas yo creo que se enseñaban en la primaria o sea dividir es algo que se enseña o sea todos una ley que afecte a todos no divide porque afecta a todos lo que divide es decir no, no solo si se lo hace el hombre a la mujer eso es dividir es que eso es dividir de un sexo hacia otro mediante el género la cuestión queda perfectamente reflejada en el vídeo que tú quieras dividir la atención me parece fantástico pero corre a hacer un vídeo porque estoy seguro de que si tienes ese trauma querrás contarlo ¿no? vamos que está mal decir que todo el mundo tiene que recibir la misma pena independientemente del género que tenga porque eso divide y solamente puedes reivindicar eso eso que es divisorio si a ti te ha pasado no si defiendes la igualdad ante la ley no si te ha pasado por algún motivo que desconozco es así básicamente esta gente está montando la ley como a ellos les gusta y básicamente usan estos argumentos que no tienen fundamento alguno supongo que para poner trabas para que la gente se desmovilice y que no reclame sus derechos y porque claro como no le ha pasado pues no puedes reclamar si tiene sentido alguno es así es así como se hace y te digo a ti lo mismo que le digo al resto de la gente de los comentarios que ha puesto exactamente lo mismo que estáis tan ofendidos que realmente queréis sentiros protagonistas hasta de traumas que no tenéis pero que importa o sea que protagonismo si es que es igual de ante la ley no es cuestión de ser protagonista ni nada y por qué tienen que haberte metido mano y es muy posible que a muchísimos de los tíos que tú estás diciendo que no les ha pasado nunca les haya pasado porque no es tan extraño esto eh aquí pongo los datos o sea no es tan raro ser hombre y haber sufrido abusos y demás o sea no es algo totalmente ineligible es similar lo que pasa que está impresionantemente invisibilizado eso tiene un nombre se llama masculinidad al querer igual de ante la ley es masculinidad pues no será tan mala masculinidad cuando descubráis que no sois tan importantes viviréis más felices de verdad debe ser agotador pretender serlo cuando descubramos que los tíos no somos importantes para la sociedad y no importa lo que nos pase y no hay que nos hagan viviremos más felices que lo asumamos que somos gente de segunda no somos seres humanos completos no pasa nada si abusan sexualmente de nosotros porque total somos tíos casualmente él también es tío ¿por qué defiende que perdamos nuestros derechos? ¿por qué? no sé ¿por qué no le preocupa? ¿por qué considera que está bien? ¿que no esté penado que se abusa? ¿quiere algo acaso? ¿quiere él? igual es que no sé no quiero mal pensar pero igual es que le mola le molaría que a él no sé igual es raro es raro no sé nos parece tremendamente perturbador que un tío esté defendiendo que no haya condena hacia las tías o bueno no lo ha dicho explícitamente ¿no? pero le han preguntado ¿y al revés qué? y dice nada no sé ¿por qué pretende esto? ¿pero qué está pasando? ¿por qué esta auto-humillación y esta auto-perdida de derechos? en serio es que un hombre feminista es como un judío nazi o un negro del Ku Klux Klan es vergonzoso pero aún así hay gente que defiende estas cosas y el lavado de cerebro es impresionante ¿cómo puede ser que estén con esta actitud? pero bueno oye cada uno es como es y hay gente pato pero pato pato patito lo más raro que te puedes imaginar existe